Música De alto cerro voy para Margarida, de Juan Cueto voy para Margarida De alto cerro voy para Margarida, de Juan Cueto voy para Margarida El cariño que te tengo que no puedo dejar Se me saldría, de Juan Cueto voy para Margarida Música De alto cerro voy para Margarida, de Juan Cueto voy para Margarida De alto cerro voy para Margarida, de Juan Cueto voy para Margarida Música De alto cerro voy para Margarida De Bancoeto voy para Valladolid, de Alcoceto voy para Valladolid, de Bancoeto voy para Valladolid. Limpia de amigo, de paz, que yo te quiero sentar, déjate el tronco, me veo que así no puedo llegar. De Alto Cerro voy para Valladolid, de Guajajueto voy para Valladolid, de Alto Cerro voy para Valladolid, de Guajajueto voy para Valladolid. Bueno mira, seguimos gozando. Hay una muchacha que se llama Catalina, Catalina quiere rayarme la yuca, dice que se está comprando un cuello para rayarme la yuca. Y ahí es el negrito, el negrito se aplicó lo que me traía acá, le hizo un colito, le dice así, Catalina no te quieras buscar. Y la Catalina que se compró un cuello, pa' que me raye la yuca, oye mira que rico Catalina, pa' que me raye la yuca. Y la Catalina que se compró un cuello, pa' que me raye la yuca, oye mira que rico Catalina, que se compró un cuello, pa' que me raye la yuca. Y la Catalina que se compró un cuello, pa' que me raye la yuca, oye mira que rico Catalina, que se compró un cuello, pa' que me raye la yuca. Y la Catalina que se compró un cuello, pa' que me raye la yuca, oye mira que rico Catalina, que se compró un cuello, pa' que me raye la yuca. Y la Catalina que se compró un cuello, pa' que me raye la yuca, oye mira que rico Catalina, que se compró un cuello, pa' que me raye la yuca. Y la Catalina que se compró un cuello, pa' que me raye la yuca, oye mira que rico Catalina, que se compró un cuello, pa' que me raye la yuca. ¡Suscríbete al canal! Gracias.